¿Qué tal amigos? Amigos, bienvenidos al cuartel general de Sullivan, bueno, ven a anunciaros que hemos estado haciendo el imbécil, hemos estado haciendo el idiota, porque resulta que para que te cojan una misión, o sea, para coger una misión tienes que seleccionarla o algo así, o sea, como que el juego no había entendido que hemos escogido esta misión Y por eso no nos contaba, o sea, tienes como que elegirla, veis que ahora tenemos aquí un icono, pues ahora, 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 en teoría sí, antes no, porque no lo habíamos como elegido, por así decir Fecha límite 1 de marzo del 40 Pues ya, ya podemos correr O sea que, bueno, pues vaya pérdida de tiempo, joder, llevo aquí como hora y media intentando averiguar qué coño nos ha pasado Así que nada, vamos a intentar salir de aquí Y a ver si podemos hacer esa puñetera misión Vale 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 Submarine sight, it's one of us, airing two, two Submarine sight, it's one of us Bueno, vale Fenomenal Maravilloso y estupendo O sea, que no sé que lo estuviésemos haciendo mal, estábamos hundiendo lo que nos tocaba, pero es que simplemente no estaba activada la misión ¿Qué os parece? Ay, por favor, madre mía Pues nada, vamos a la zona de patrulla esa Que dice aquí Vamos a ir, vamos primero a levantarnos alta mar O sea, que es que no la habíamos seleccionado Tócate los cojones mariloles Tócate los cojones mariloles Que había que seleccionarla No sé qué bollas Y si no, no te la coge Bueno, pues nada, a ver si ahora es posible Vaya, vaya O sea, ya os digo que estaba Llevo como dos horas grabando Aquí a lo idiota Hasta que he dicho Vamos a volver a la base A ver qué coño pasa Joder En fin En fin será fin Bueno Nada, esto ya deben ser buques ingleses de guerra Así que Ala, ya empezamos con los aviones Las pasaditas de los aviones Que va a haber unas cuantas Nos van a estar interrumpiendo todo el rato Muy bien Venga, vamos depresita A ver si Eso es un mercante Vamos a ir a la zona del punto ese O sea Esta vez No quiero fallos No quiero historietas Y si es un barco ese de las chimeneas raras Lo derribamos también Eso es un mercante Bueno, yo no sé si patrullar el punto este O la línea esta Rara Yo creo que es la línea esta Porque esto como que lo han puesto aquí No sé por qué Pues pensando Pensando en esa zona y en esta Digo yo Otro mercante Nada No queremos mercantes No queremos mercantes Pone cinco buques Pero aunque no dice de qué tipo Desplácese A ver Al comandante general ¿Eh? ¿Qué es esto? Desplácese a la nueva área designada ¡Ah! Vale O sea que esto se va moviendo Nos han dado una orden Nos han dado una orden Bueno, nosotros somos muy obedientes Hijos del Tercer Reich Por cierto, una gran serie Vale, nos venimos aquí Ir y continuar las operaciones de patrulla Bueno, vamos a quedarnos aquí un ratito A ver Mira Ahí viene algo Vale, va hacia el sur Vale, va hacia el sur Vamos a intentar alcanzarlo ¡Epa! Vale Tenemos un buque de guerra ¡Hombre! Pero si es de los amigos nuestros Es uno de los que De los que nos han gustado tanto estos días A ver Vamos a intentar Ver dónde podemos pillar Joder Es que va a toda hostia el cabrón Es que va a toda hostia El asqueroso Vamos a cañonearlo Vamos a cañonearlo Porque si no Se nos va a escapar Y si intenta ir a por nosotros Pues lo Lo reventamos La verdad es que los efectos Meteorológicos están muy, muy currados A ver Tenemos cañón de cubierta, señor No padre Pues venga Bueno Tenemos a alguien Alguien de cubierta al final o no Si Están ahí No hacen nada Pero están ahí Venga Me cago en la leche Ahí, ahí Estamos disparando Y va No parecen respondernos ¿No? Nada Esos son impactos Hostia Pues sí, sí, sí Sí que nos están respondiendo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo 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 Madre mía Vamos a ver ¿Qué hacen todavía aquí? ¿Qué hacen todavía aquí? Uf Vale Nos acaban de dar una cacho de hostia A ver, por favor Quiero, quiero manejar Quiero manejar Nos acaban de dar una hostia Vale Vale Creo que nos acaban de dar otra hostia Creo que nos acaban de dar otra hostia A ver Joder, pues Yo pensé que estos eran inofensivos, macho Bueno, ya estamos debajo del agua, ¿no? Sí Joder, qué susto Eh, a ver Vámonos para abajo A ver ¿Quién es el encargado aquí? Con usted no quería hablar Hombre, claro ¿Lo dudabas? Lo que pasa Lo que no sé si Uy La interfaz de hablar Es muy incómoda No pueden hacerlo Aumento de velocidad de reparación Vale Eso espero ¿Han reparado los Los fallos que tenía El Los El El motor diésel Vamos a ver Vamos a ver No, está en este lado ¿Dónde está usted? Aquí Vale Vale Bateries operational Nos hacen mucha falta Las baterías para Joder Pues Menudo drama Vale Como están haciendo Zig zags Eh, vamos Vamos a darle caña Yo creo que no deben tener hidrófonos Debe ser un barco patrulla Pero no tiene hidrófonos Vale Yo creo que ya les podemos lanzar Algún torpedillo A ver si con este Le frenamos Joder Pues los que Con los que nos hemos encontrado En las veces anteriores No tenían desde luego Estos dramas ¿Qué pasa? A momento Vale Están y reparando Reparando Vamos a hacer una Una supervisión de De la reparación De los daños Vamos a reducir un poco La velocidad A ver Que está roto Venga, sí, por favor Arreglen esto Arreglen esto Ese tubo de Pro que no falte De los torpedos Vamos a darnos un poco de prisa ¿Usted qué tiene que decir? Que le den por saco Venga Aquí ese tubo Ese tubo 1 Lo quiero ya cargado Pero para ayer Eh, venga Métalo usted En el tubo Gracias Me siento muy útil Dando órdenes así A lo tonto Bueno Parece que nuestro torpedo Ha hecho impacto Yep Vale Es el momento De un segundo torpedo Allá va Estos no deben tener Cargas de profundidad Ni sistemas Para defenderse De De submarinos Pero joder Los cañoncitos Esos que tiene Nos han pegado Un buen par de hostias A ver Tenemos una integridad De 83% Que es un poco En fin Podría ser mejor Los motores Están bien Parece que está todo Han reparado Todos los sistemas Pues ya solo falta ver Como se hunde El asqueroso Todavía se resiste Un poquito Vamos a lanzarle Un nuevo torpedo De los veloces Torpedo veloz Vale Vamos a bajar El ritmo de avance Si nos acercamos demasiado Y sabéis lo que pasa Ahí va No me esperaba Que avanzase tan despacito Yo creo No le vamos a alcanzar Pues nada Vamos a disparar Un nuevo torpedo Directo Directo al casco La verdad es que Va bastante fastidiadico Ya Va Ha virado Ha escorado de adelante A ver si dándole En la parte de en medio Lo conseguimos partir Por la mitad O algo por el estilo Son barcos robustos Estos Ahí sigue aguantando Sigue aguantando Vamos a lanzarle este A ver si va A la parte trasera Y le hacemos Todavía más daño Seguramente esto Si estuviésemos En plan técnico Podríamos hacer Impactos En zonas críticas De los barcos Pero no No soy tan experto Este va a ir también A la parte En medio Medio frontal Pero bueno Yo ya Vale Queda hundido Ah mira Ir a No se que Ha salido un mensaje Pero no me he enterado De que ponía El mensaje Bueno Sea como sea Señores Hemos conseguido cumplir Un poquito de la misión Madre mía Que perdía de tiempo En el anterior En fin Perdonad por esa Pérdida de tiempo Pero En los próximos episodios Ya tendremos en cuenta Estos Y la campaña Va a poder avanzar Muchas gracias Hasta luego